Tengo rato ya en el movimiento No está fácil ni pa' que les miento Pero qué chingón y siempre traer un billetón Un SRT polarizado Por si acaso también es lindado Miel igual y se nos pasa nada de calmadón Ando en el desmadre, las plebes lo saben Se suben pa' charolear Fresita en el Insta, sale con artistas Ahora me la voy a llevar Allá a sus amigas le gusta lo malo No lo quiera aceptar A mí no me importa Por mientras disfruto Mientras allá pa' gastar Y andamos al tío compa padrinito como una vieja Y estamos en el piso más alto Mi compa Ángel Cervantes Una línea que me quita el sueño Siempre hay chamba y acá Casi no duermo Salen aparatos, todo está bajo control El M4 anda en todos lados Entre el asiento está acomodado Estiro el brazo y estamos listos pa' la acción Ando en el desmadre, las plebes lo saben Se suben pa' charolear Fresita en el Insta, sale con artistas Ahora me la voy a llevar Allá a sus amigas les gusta lo malo Mas no lo quiere aceptar A mí no me importa Por mientras disfruto A todas voy a gozar En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer Ese es pa' que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Sientiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía